Tenía varios videos para pasarle a Redrado, algunos amorosos, otros no tanto, pero bueno, quizá los dejamos para el final, o ustedes se quedan con la fantasía de que al final los voy a pasar. ¿Vos estás de acuerdo con lo que dijo Lavagna de que todo esto, si sigue así, termina mal? Vos sabés que yo tengo un pensamiento muy afín con Roberto Lavagna. Creo que es el momento de generar ideas, quienes somos economistas profesionales o hacedores de políticas públicas, de conceptos que permitan sacar a la Argentina de esta medianía en la que está, de este crecimiento o rebote heterogéneo que tiene la economía. Así que yo estoy por la idea de qué le falta o qué hay que hacer con la economía que viene hacia adelante. Ahora me vas a hablar de eso, pero coincide lo de Lavagna con lo que dice Dujovne, que empezamos a vivir lo mejor de la década ganada, ganada por el macrismo, que ahora empieza, no sé, los brotes verdes, vamos a estar todos felices, todo ese tipo de cuestiones. Realmente hay como una especie de contradicción entre la cabeza de uno y la cabeza de otro. Sí, en realidad lo que tenés es que la realidad argentina hoy es muy dispersa, muy heterogénea. ¿Cómo le va a la economía argentina? Hay sectores a los que le va bien, hay sectores a los que le va más o menos y hay sectores a los que le va mal. O sea que, perdón, para que la gente entienda, Lavagna habla por los sectores que le va mal y Dujovne habla por los sectores que le empiezan a andar bien. Si vos querés, ponelo en esa dicotomía o en esa mirada. Yo tengo una mirada integral y digo, este esquema, porque ni siquiera es un modelo de política económica, este esquema de política económica que financia el déficit fiscal, el creciente agujero presupuestario con endeudamiento externo, lo que hace es tener un excedente de dólares que perjudica a los sectores productivos, a los sectores industriales. Entonces, en el sector de manufacturas, Roberto, la cosa está mal. En San Martín, provincia de Buenos Aires, pues decías, en algunos lugares del conurbano, el gobierno está mal porque la economía está mal. Pero perdón, el gobierno dice que la economía no importa para las elecciones. Bueno, sí importa y... Bueno, ahora se habrán dado cuenta que sí. La pregunta que siempre nos tenemos que hacer es, ¿estamos mejor o peor que hace dos años? O cuando se vota la presidencial, ¿estamos mejor o peor que hace cuatro años? ¿Y qué expectativa tenemos de que se resuelvan los problemas? Ahora, hay otros sectores a los que les está yendo bien. Bien, es una economía más sesgada hacia los servicios. Le va bien a sectores como telecomunicaciones, le va bien a sectores de servicios en general. Bueno, algunos que han tenido incentivos impositivos. Tres productos del agro, no todo el agro. Tres productos que son, primero el trigo, el maíz y en menor medida la soja. Y lo que va alrededor de eso, maquinaria agrícola, fertilizantes, las pick-ups. El sector energía, que también le han dado un sendero... También con subsidios algunos. También, pero le han dado un sendero de precios. Esto me parece una señal muy importante. Vos sabés que en gas natural le han dado un sendero de precios al sector privado hasta el 2021. Con lo cual vos le diste un horizonte. Y ahí está una de las claves de la política económica que funciona y la que no funciona. La que funciona es donde das un horizonte, donde le decís, mire... Cuando vos hablas de horizonte, estás hablando de premios, de subsidios. No, no, estás hablando de un horizonte de marcarle la cancha. Por ejemplo, en materia fiscal. Ah, bueno. No, no, pero en materia fiscal... A mí también me encantaría que me dijeran que hay determinados impuestos que no me van a cobrar. O por lo menos que te digan cuánto van a gastar. Yo ya con eso me sentiría conforme. ¿Cuánto van a gastar mes a mes? Si vos mirás la conducta del sector público en estos 7 meses que pasaron, hay meses que el gasto público aumentó al 39, otros meses al 24, ahora está más cerca del 25, aunque el promedio de los primeros 6 meses te da 31. Lo que yo digo es, dale un sendero, una trayectoria, balizá el camino. Si el gasto público va a crecer al 25, que crezca al 25 y que luego crezca al 23 y luego al 20, lo mismo con la trayectoria de la recaudación impositiva. Bueno, lo que te digo es, en energía le han dado una trayectoria de precios hasta la normalización. Telecomunicaciones. Argentina tiene una enorme... Perdón, en energía algunos. En otros nadie sabe qué va a pasar con Comodoro Rivadavia si van a ponerle un cartel de cerrado. Te estoy hablando del precio del gas. Ah, bueno, por eso, petróleo... Claro, pero cuando das un sendero, digo, en las variables económicas, vos tenés marcada la cancha. Te dicen, mire, en los próximos años, Roberto, acá vamos a jugar al fútbol. Vamos a jugar un día al básquet, otro día al vole, otro día al tenis y cambiar permanentemente. Te gustará el fútbol o no, pero eso es lo que tenés que jugar en este partido. Ahora, vos que estuviste en el central y que me parece que algo de Sturzenegger te gusta y uno le molesta que no le vaya bien, digamos, porque tiene unos bailes, pobre muchacho, que no se los esperaba, ¿no? Pero, ¿por qué declaran tan voluntariosamente que les va a ir bárbaro, que nos va a ir bárbaro, que el segundo semestre iba a haber menos inflación que en el primero y ahora ya sabemos que el segundo semestre vamos a tener más inflación que en el primero? ¿Por qué eso? ¿Por qué los brotes verdes? ¿Por qué antes el otro que estaba era que la inflación ya no estaba más? Si verdaderamente tienen dificultades con el tema de la inflación, tienen dificultades con el tema del crecimiento, ¿qué es lo que le produce a los funcionarios públicos el hecho de decirte que tenés una zanahoria para mirar y que por ahí te la vas a comer dentro de, ellos dicen que el mes que viene y resulta que es dentro de seis años? A ser funcionario o a ser presidente del Banco Central vos podés tener la más brillante trayectoria profesional, académica, universitaria, pero se aprende sentado allí, Roberto, en Reconquista. Ya lleva dos años. Bueno, hay un proceso de aprendizaje, sin duda lo que se trata en economía es de generar expectativas, obviamente había quizás una expectativa en lo que hace al Banco Central de una reducción más rápida en materia de inflación, mi visión es que quizás el Banco Central se cargó solo con esa mochila y que en la Argentina, en un país donde el crédito es tan chico, vos sabés qué, cómo se comunica el Banco Central con todos nosotros, no hay ventanillas del Banco Central o sucursales del Banco Central, se comunica a través del canal del crédito con la economía real, el crédito es el 14% de todo lo que se produce en el país. Esto quiere decir que un 86% es una economía en efectivo, que incluso algunos, o algunos teóricos dicen, vamos hacia el dinero electrónico, me parece bárbaro, pero en la provincia de Buenos Aires... Bueno, eso lo decía Sturzenegger cuando asumió. Bueno, pero Roberto, en la provincia de Buenos Aires, caminándola a los jueces, se les paga todavía en efectivo, con sobres en efectivo, entonces una cosa es hasta dónde se quiere ir y otra cosa es la realidad, por supuesto, se les paga el sueldo de manera legal, se les pagan en efectivo, un tercio de la economía del 86% es una economía informal, con lo cual digo, hay muchas áreas de la política económica, la política fiscal, la política de ingresos, todas tienen que trabajar junto con el Banco Central para conseguir un objetivo de inflación. Bueno, eso no ha ocurrido. No ha ocurrido y el 17% pasará veloz y ligero este año. No, el 15%. No, el 17% era el límite superior. Estoy dando ese changüí, Roberto. No, uno establece siempre un promedio. Un promedio. No, te estoy dando hasta el changüí del límite superior de lo que se había pautado, el 17% obviamente queda superado. Ahora Martín, por ejemplo, el otro día estaba leyendo un trabajo, por ejemplo, en casi todos los países del área del Pacífico, la gente paga despensas mil dólares, por poner una cifra. En la Argentina la diferencia es que se paga 2.500 dólares. ¿Cómo se resuelve eso? Porque eso también vale, por ejemplo, para el uso de los camiones, que es mucho más barato de la Argentina usar otros países para enviar sus productos a un puerto del Pacífico que hacerlo a través de la Argentina. ¿Cómo va a resolver Macri eso? Si es que lo va a resolver, porque aparte algunos son amigos de él. Bueno, tiene que trabajar en la estructura de costos, lo que hace que el costo argentino sea alto. Y ahí tenés varios jinetes del apocalipsis. Primero es el costo impositivo y el desafío entonces de ampliar la base de tributación, que más gente pague impuestos y que paguemos menos impuestos. Ah, ¿vos crees que el problema es que hay evasión y gente que no paga impuestos? ¿Que ese es solo el problema? No, no, te estoy diciendo que hay impuestos. Ah, no, bueno. No, no, déjame, vamos por parte que la... No, porque parecés sabada hablando. El tema es complejo. No, no hagas estereotipos. Vamos complejos a desbrozar el problema. El problema es, tenés costos impositivos altos, lo que tenés es ampliar la base de tributación y bajar impuestos y muchos impuestos que son distorsivos. Es lo que dice Vidal y lo que dice Macri, que no podemos vivir más con esta estructura impositiva. Me alegro que se hayan dado cuenta después de dos años. Y hay que hacerlo, ¿no? Una cosa es decirlo, acá uno puede hablar, una charla de café, después hay que implementarlo y necesita gente que tenga capacidad de implementación. Luego tenés los costos financieros. Ahora, antes de seguir con eso, suponete que me van a alegrar la vida y me van a bajar algunos impuestos. Sí, o te los van a tomar a cuenta. O me los van a tomar a cuenta. El agujero que produce eso, ¿a quién le van a entristecer la vida? Bueno, la clave es ampliar la base de tributación. Si vos decís, hay un 30% de la economía que está en negro como bajo impuestos para, precisamente en lugar de trabajar tanto en el blanqueo de capitales, trabajemos en el blanqueo de trabajadores. Que haya una base de tributación mucho más grande de un 33% de nuestros trabajadores que hoy están en la economía informal, sin ningún tipo de cobertura social. Entonces, la clave es menos impuestos para más gente. Ahora, Martín, la gente que está en ese rubro negro, si querés, o azul, no está por voluntad. Ni los trabajadores, ni los propios empresarios. Es porque si no, no pueden vivir. Correcto. ¿Cómo se modifica eso? Bajando la tasa impositiva. Es decir, lo que tenés que generar es incentivos, por ejemplo, para nuevos trabajadores, tenés que bajar los impuestos al trabajo cuando se quiera. Entonces, eso va a ser que le genere incentivos a una empresa si está creciendo la economía. Digo, la economía es una integralidad. Tampoco me estás pidiendo y estamos partiendo los problemas y hay que mirar toda la integralidad. Entonces, cuando una economía está creciendo, vos podés tomar nuevos trabajadores y el costo, precisamente, de esos impuestos es menor. Bueno, digamos que pasamos el capítulo impositivo. Lo otro que querías agregar... Lo otro te decía, el costo financiero. La Argentina tiene un costo financiero todavía muy alto. Las tasas de interés son altísimas. Van a ser más altas, Martín. Bueno, precisamente... Y no quiero pensar cómo va a ocurrir en el próximo año que en Estados Unidos suba más la tasa todavía. Yo ahí soy cauteloso. Creo que la tasa va a subir bastante, de manera bastante gradual. Hay mucha plata en el mundo, Roberto. Esto me toca, digo, en mi trabajo que hago en organismos multilaterales. Hay muchos dólares en el mundo. Cuando uno mira la hoja de balance de los principales tres bancos centrales del mundo, se ha multiplicado por tres la cantidad de dólares que había en el 2009, la que hay ahora, por tres la cantidad de euros y por tres la cantidad de yenes. Por lo tanto, puede haber algún error en esto de empezar a recoger esa liquidez que hay en el mercado por parte de la Reserva Federal. Pero mi visión es que todavía tenemos abundante plata en el mundo y, por lo tanto, hay margen para que Argentina baje la tasa de interés. Cosa que no ocurre. Cosa que no ocurre. Cosa que no ocurre porque no hay un enfoque integral. Le dijiste al Banco Central que solo con la tasa de interés controle la inflación y, como te dije hace un instante, con un mercado de crédito tan chico no lo puede hacer. Eso significa, como diría la baña, que no hay plan. Significa que falta una visión integral y que falta un programa integral que marque o que valice el camino, que le dé un horizonte al consumo, a la inversión y a las exportaciones y al sector externo. Yo no veo, por ejemplo, en esto te decía de mi trabajo en el mundo, que el presidente Macri, que ha ganado una importante... Hemos pasado de primera B a primera A en términos de relaciones internacionales, pero no veo que detrás del presidente eso signifique que hay más mercados o que la Argentina pueda bajar aranceles de distintos países o que organismos multilaterales de crédito nos estén dando financiamiento a largo plazo y a baja tasa para infraestructura, que es el otro tema importante, para bajar costos de transporte, que es el otro tema central que Argentina tiene por delante, trabajar no solo con camión sino con transporte multimodal, con tren, con vías navegables, utilizando lo que es el Paraná, el Uruguay, es una riqueza natural que tiene la Argentina y que no utilizamos ese transporte que podría ser muchísimo más barato para los productos argentinos. Dujovne dijo hace poco, también en otra de esas felices intervenciones, que se le iba a ganar por golea a dar los salarios a la inflación. ¿Vos participás de esa idea tan entusiasta del ministro? Bueno, no está pasando. Está claro que este año los salarios van a salir un poquito por encima de la inflación si uno los mira en términos anuales. Pero como vos sabés, los acuerdos salariales están partidos en dos o en tres etapas. Entonces se da un 10, después un 11 en octubre. Con lo cual, cuando uno mire al final del año, después de la pérdida que los salarios tuvieron el año pasado y que no se recuperó, vas a salir ahí parda casi. La Argentina, aún así con el tema de las expensas, el transporte, los impuestos, otra de las realidades es que si uno confronta los salarios locales con los salarios de otros países, tienen verdaderamente una diferencia a favor muy grande. Es como que los salarios son altos en la Argentina. Ahora, es impensable que alguien diga, ya el propio ministro dice que van a ser buenos, que alguien diga que van a bajar los salarios acá. No, es que no tienen que bajar los salarios. La clave para la Argentina es competir sobre bienes que sean inteligencia intensiva, bienes que podamos poner conocimiento, diseño. Por ejemplo, tecnologías de la información es un área donde Argentina hoy se está destacando en el mundo. Hoy tenés empresas que producen sistemas de contabilidad en español para empresas que trabajan en toda América Latina. Bueno, en la medida en que le agregamos diseño, inteligencia, diferenciación, fíjate Roberto, un dato central que está pasando en la economía mundial. Cada vez más se vende por comercio electrónico. Mi hijo, tus nietos, seguro compran todo por comercio electrónico. Yo no compro nada. Con lo cual, y uno ve el aumento del empleo. En el caso de mis nietos es porque yo no tengo control. En el caso de tus hijos es porque vos no tenés control sobre tus hijos. También lo mismo. Lo mismo exactamente. Yo sobre mis hijos algún tipo de control tengo. No, 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 sí, tengo control. Tengo control y por suerte me han salido dos maravillas, tanto mi hija como mi hijo. Uno de los orgullos personales. Pero bueno, lo que estoy diciendo es que también hay que ir hacia donde están los nuevos empleos. Y fíjate acá, todavía lo único que crece yendo a la Argentina, el comercio todavía está cayendo. Está frío las ventas, todavía minoristas. Lo que crece de manera muy pequeña en la Argentina es el comercio electrónico, el comercio online. Martín, te doy el angelito y simplemente te recuerdo, ya que hablaste del comercio. La Argentina compra más de lo que vende. La Argentina no multiplica sus exportaciones desde hace mucho tiempo. El resto del mundo sí. No tiene destino la Argentina. Sí, tiene destino. Tiene destino, todavía estamos a tiempo. Tenemos la suerte que pasa el tren por nuestro andén muchas veces en la historia. Hoy el mundo está favorable para la Argentina. Ojalá sepamos aprovechar la oportunidad. Bueno, con una visión optimista, de acuerdo a las elecciones, el resultado que vendrá. Bueno, soy optimista y te dejo mi último libro en donde acá están las ideas para precisamente que a la Argentina y a los argentinos nos vaya mejor. Bueno, te agradezco Martín, le agradecemos todos. Y los invito a ustedes a tener una charla parecida, un poco más caliente, porque está referida a las elecciones del próximo domingo y al distrito donde parece que se define todo en la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires. Y vamos a tener algo más que un especialista en ese rubro, que es el periodista Daniel Vilota. Que porque vive inmerso en ese mundo, por ahí no tiene las facilidades, el conocimiento, que de pronto, un cara dura como yo, tiene en la televisión. En un minuto no más. Gracias. Gracias Martín. Un placer Roberto, gracias.